Por más de cuatro horas la rotonda de Lomas de Toncontín que da acceso al anillo periférico y al aeropuerto permaneció tomada por vecinos de diferentes colonias ubicadas en la ruta que se dirige hacia la aldea La Concepción para exigir a la alcaldía la reparación de más de cinco kilómetros de calle que se encuentra en condiciones casi intransitables. Bueno, la protesta nuestra es porque tenemos años, más de 12 años de estar esperando de que realmente nos resuelvan y se haga una pavimentación eficiente en nuestra carretera que es la principal vía de comunicación para nosotros. Con el apoyo de los motoristas de transporte urbano que también se sienten afectados ubicaron sus buses y taxis para cerrar el paso a ese sector y demandar por parte de las autoridades la pavimentación de concreto hidráulico ya que por este sector circula un número significativo de carro pesado como rastras y camiones que deterioran la calle. Ya hemos tenido bastantes dificultades con la cuestión de los repuestos de los carros, amortiguadores, rótulas y todo porque la calle está inservible. Las autoridades policiales dieron un tiempo prudencial para que los manifestantes habilitaran el acceso voluntariamente y evitar hacer el uso de grúas para mover las unidades que están obstaculizando el paso. Minutos después llegó el gerente de movilidad urbana de la alcaldía, Aníbal Erler. El día lunes nosotros estábamos por iniciar el proyecto de pavimentación, la vía está bastante dañada, tiene mucha carga, aquí hay botaderos de basura, aquí hay un llenadero de agua potable, hay un montón de urbanizaciones que llevan carga de materiales, por eso se ha dañado la vía y pues desde el día lunes íbamos a iniciar, se vinieron el temporal, el aguacero, no se pudo iniciar y pues hemos llegado a un consenso con los pobladores de tratar de arrancar mañana. Pobladores de este sector esperan que las autoridades les den una respuesta pronta a esta demanda, ya que aducen que parte de la responsabilidad del daño de esta calle es porque circula demasiado vehículo de carga pesada. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informó de Llarita. ¡Gracias!